Silvia Guillermo Te he encantado, liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón Tu dulzura corre por mis venas, te guíe tu intención No pensé que fue su engaño, una mentira Me dices que te está llamando, te vas a ir a mirar lejos Sigo bien, te harás en sus brazos, dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios? Se me ruedan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con mi ausencia? Que sea feo a la mía ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Solo cuando puedes te abrazo al esconder ¿ Qué paría para te beach, a mi lado el amanecer ¿Qué hago con mis amigos? Se sentó el piquete Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía el mal Que abajo con mis labios se me duelen tus besos Que abajo con mis manos cuando te obligan por regreso Que abajo con mis noches, que abajo con mi vida Que abajo con mis labios se me duelen tus besos Que en mi vida no tenía sentido ¡Oh! 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 Gracias.